El choque de un ladrón contra un cristal mientras intentaba huir de un robo en una tienda Louis Vuitton. Comenzamos con el vídeo. Y es que el suceso en cuestión ha tenido lugar en Washington, Estados Unidos, donde ha sido detenido un menor de 17 años por intentar robar unos cuantos bolsos de Louis Vuitton, pero no le ha sido posible ya que se ha estrellado contra el cristal. La mercancía que llevaba encima estaba valorada en torno a los 18.000 dólares. Y es que, como se puede observar claramente, se pegó tal golpe que quedó inconsciente durante unos segundos, lo que hizo posible que algunos agentes de seguridad que se encontraban en la tienda pudieran detenerlo. Al parecer, el menor de edad detenido forma parte de una banda de robos de establecimientos comerciales que se ha convertido en un dolor de cabeza para la policía local de Washington. Sin duda alguna, en el juicio, cuando tenga que testificar, podría decir que no se acuerda de absolutamente nada porque menudo golpe que se ha llevado el chaval. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao gente!